Y sentir que la vida se lo va De modo que intervino Ada Si, yo traté de impedirlo Pero no pule Ella le ordenó a Regina que los dejara solos Y estuvieron hablando un buen rato ¿Por qué no se meterá en sus asuntos? Bueno, a lo mejor Ada considera que el doctor Saporiti es un asunto de ella Yo averigué que Podría haber un romance No digas estupideces Yo le digo lo que averigüé nada más Decirle a Regina que venga Sí Regina Aquí estoy Sé lo que pasó ¿De qué pudiste hablar con el abogado? Lo suficiente como para enterarme de algo que no le va a gustar para nada Bueno, habla Bueno Aparentemente su hijito Gustavo Se está haciendo cargo de la estancia de Grecia ¿Qué dijiste? Lo que escucho, Iván Ya está rápido ¿Cómo lo dices? Una cosa así Hablén Cipriano Cipriano Sí ¿Qué pasa? ¿Cómo? No tengo hambre Así que llévese eso Solo quiero que me dejen ir Va a ser mejor que comas algo ¿Vos? Sí Yo Yo te advertí que te fueras del pueblo ¿Por qué no me hiciste caso, Alejandra? Debe imaginar que detrás de todo esto estabas vos ¿Y qué hubieras preferido? ¿Que lo hiciera otro? Hubiera preferido que me dejaras en paz Lo siento, pero eso no lo pude hacer ¿Por qué no tomas el café? Está muy rico Sería una lástima que lo dejaras enfriar En serio Tomá Quedá tranquila que va a salir todo bien Yo me voy a encargar de que a vos no te pase nada Espero que esté lejos de Gustavo Ese es el trato ¿Y vas a tenerme toda la vida encerrada acá adentro? No, solo hasta que comprendas No tengo nada que comprender Me voy ahora mismo No, vos no te vas a ningún lado No me vas a retener por la fuerza Vos te vas a quedar aquí Pero entendelo Estás interfiriendo en mis planes Quitarme de la vida de Gustavo no es tu plan Sino de la madre de Gustavo Bueno, por el momento Es como si fuera lo mismo ¿Y qué relación tenés con ella? Somos amantes ¿Y por qué me miras así? Yo la voy a usar todo lo que sea necesario ¿Pero por qué no entendés? Iván Gutiérrez Tiene que pagar lo que le hizo a Claudia Y arrepentirse por habernos quitado el dinero Vos estás loco Pero yo me voy a ir de acá Y cuando mi hijo nazca Gustavo va a estar conmigo Si haces eso Yo le digo que el hijo es de Sebastián No sería capaz ¿Pensás que no? No te va a creer Bueno, pero va a dudar Y vos sabés que todo se puede resolver con un análisis de sangre Ay, no puedo creer que sea mi hermano Y yo no puedo creer que vos seas tan terca Vos te vas a quedar acá Por supuesto vas a salir del sótano este Y vas a pasar a una habitación de la casa Que es muy cómoda y muy lujosa Puedes pasear por el jardín Claro que vas a estar siempre vigilada Y yo voy a venir a verte cada vez que pueda Cualquier cosa que necesites Pedilo Se te va a dar ¿Y mi hijo va a nacer acá? Sí, seguramente Yo me voy a escapar Te lo juro, Nacho Yo no creo que puedas Es una lástima que no quisiera tomar el café Porque estaba muy rico Tu ropa Ya está toda acá en el cuarto Y espero que disfrutes de todo esto Paga Carmen Yo me voy a escapar, ¿me oíste? ¡Me voy a escapar, Nacho! ¡Nacho, déjame salir! ¡Nacho! ¡Nacho, me voy a escapar! ¡Lluís! ¡Nacho! ¡Nacho! Ay, Dios Mabel de nuevo No me vas a dejar dormir No te preocupes, querida Enseguida me voy ¿Para ir a la oficina? ¿Tenés que llevar un bolso con ropa? No me voy a la oficina Me voy de esta casa Ya no soporto más vivir junto a Iván Gutiérrez ¿A dónde vas a ir, Mabel? No sé Supongo que al departamento de Néstor Vas a tener que pasar sobre el cadáver de mamá ¿Qué vas haciendo? Se va de casa, mami ¿Vos estás loca? Loca estaría si me quedara, mamá Dice que quiere irse Sí, ya la escuché Pero hay que dejar hacer su voluntad Si es eso lo que ella quiere Claro que va a tener que dejar el trabajo en mi empresa No lo necesito El despido incluye a Néstor Por si te interesa Creo que ya está el desayuno Espero que esto te haga entrar en razones, ¿no? Parece que no llegaste muy lejos, ¿eh? Creo que fuiste demasiado duro con ella ¿Hubiera preferido que se fuera? Siempre hago lo que me pareció correcto y la resultado Parece que... Todavía no hay ninguna novedad Con respecto al campo de Grecia No obtuviste ningún resultado ¿No leíste las noticias del diario hasta mañana? Toma ¿Qué te parece? Buenos días, Zulema Buenos días, señora Iba a llevarle el desayuno a su cuarto Bueno, yo voy a desayunar aquí Bien Ponga la bandeja en la mesita Ay, yo hago Gustavo Grecia Tenemos que hablar Parece que a Grecia No le van las cosas bien en el campo ¿Realmente? Parece que la pérdida fue total Y no sé qué va a ser ahora Porque ella dependía de ese cultivo Y yo me pregunto cómo va a ser ahora para afrontar los gastos Porque había invertido todo lo que tenía ¿No te parece que deberíamos empezar a ayudarla? Por supuesto, mi amor La verdad Yo nunca me hubiera imaginado que querías mandarlo a la quiebra ¿Qué estás diciendo? La verdad ¿Por qué pones esa cara? Yo no hice nada para mandar a la quiebra a nadie Ese incendio fue accidental Que se te grabe bien en la cabeza Lo siento No debí decirlo Y si podés evitar pensarlo Mejor aún ¿Vas a salir? Sí Tengo un asunto pendiente No me esperes a almorzar ¿Ya se fue? Si te referís a Iván, acaba de hacerlo Y vos, espero que cambies un poquito de humor, ¿no? Porque hoy te levantaste con todos los pájaros en la cabeza No soporto que Iván me tire en cara a su omnipotencia No tuvo por qué decirme que lo iba a echar a Néstor si yo me iba de esta casa Por Dios, mamá, quiero vivir en paz ¿Qué tengo que hacer para que me dejen tranquila? Ay, Mabel No seas chiquilina Vos no te vas a ir de esta casa para vivir más tranquila Las cosas están saliendo mejor de lo que yo pensé Hay que tener un poco de paciencia, Mabel ¿Te debo sacar? ¿Es algo malo? Bueno, parece que hubo un accidente en la estancia Cipriano me llamó hace un rato ¿Qué tal, Sulema? Buenos días Buen día, Gustavo ¿Pasa algo malo? Sulema, por favor Trágueme una taza para Gustavo Sí, enseguida Un accidente ¿Qué tipo de accidente? Se incendió el galpón grande ¿Y eso es grave? Bueno, ahí estaban todas las semillas que íbamos a sembrar Estaban todas almacenadas ahí Ay, Dios mío ¿Y no se tratará de un error? No, no, no creo Cipriano me pasó un informe completo hoy a la mañana Me dijo que sucedió a la madrugada Que no sabe cómo empezó Pero que igual no pudieron salvar nada ¿Y qué vamos a hacer? Yo voy a la estancia Yo te acompaño, Gustavo No, no hace falta Te podés quedar, no es necesario Por favor, quiero ir Pero no es necesario Aquí está la taza, Sulema Tómate el café Yo voy a buscar mi cartera Mamá y tía Gata se levantaron No, todavía están acostadas No, 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 no hables de mí La que todavía duerme es Carmen Bueno, acá se debe tu visita a estas horas de la mañana Bueno, le vine a avisar a Grecia que hubo un problema en la estancia Le viniste a avisar a Grecia que hubo un problema en la estancia Sí No lo entiendo O al menos le falta explicarme algo No, pensé que Grecia te lo había comentado Nos pusimos de acuerdo y yo la voy a ayudar en el campo Lo tenía guardado, parece Y eso, Alejandra Tu nueva pareja ¿Lo sabés? Tía, prefiero no hablar de Alejandra ahora No, sí, sí, claro Porque Grecia puede enterarse Bueno, y qué Qué es lo que pasó en el campo Un incendio ¿Un incendio? Sí ¿Qué? ¿Qué te quedaste pensando? No, nada Simplemente que me sorprendió Nunca había ocurrido algo así Sí, sí, ya lo sé No se me preocupa eso, tía Hace poco la trajeron a Grecia Ahora este incendio y No sé, tengo miedo que alguien le quiera hacer daño No, no No digas eso Fue un simple accidente ¿Qué noticias tienes? Se perdió todo el cargamento, Grecia Tiene que ser fuerte Estoy cansada de ser fuerte Estoy cansada de perderlo todo en la vida Bueno No vas a perder el campo Algo vamos a hacer ¿Quién pudo haber hecho una cosa así, Gustavo? No se sabe si fue intencional Ellos lo están investigando Pero no tenés que tener miedo Pienso Que no es necesario que me sigas ayudando Pero no te voy a dejar sola en un momento como este, Grecia Sé que empezaste una nueva vida Al lado de otra mujer No quiero que tengas problemas por mi culpa ¿Quién te lo dijo? No importa quién me lo dijo ¿O no es cierto? Eh, Grecia, no quiero que hablemos de eso No, Gustavo No quiero que me consueles Sé que hiciste todo lo que podías por mí Pero no quiero que me tengas lástima No te tengo lástima No Te quiero dar mi cariño, nada más Esto es obra de Iván y vos lo sabés muy bien De todas formas va a tener que comprobarlo la policía ¿No te parece? ¡Yo no quiero comprobar nada con la policía! Te puedo pedir un favor No grites Vos estás muy tranquila Y esto me parece muy llamativo, ¿sabés? Porque la noticia no te sorprendió para nada ¿Puedo saber qué querés insinuar? Que y vos, Iván, tienen algo que ver ¡Basta! Basta ya, Carmen No quiero seguir escuchando tus absurdas acusaciones Iván está muy lejos de todo esto Iván no es ningún inocente Y vos lo sabés Iván es capaz de cualquier cosa a cualquier precio Pero yo no lo voy a permitir que te quede bien claro Vas suponiendo que tenés razón ¿Qué pensás hacer? Bueno Y solo vas a saber a su debido tiempo Pero cuidado, ¿eh? Porque vos también vas a caer Una amenaza más ¿Y qué? Y voy a desenmascararte frente a Gustavo Ay, me encantaría ver cómo lo hacés ¿Y lo vas a poder ver? Si te lo propones Podrás verlo Te lo aseguro Confío Que lo harás entrar a Grecia Estas ideas tan raras en la cabeza No sé, te juro que si alguien es culpable de todo esto lo va a pagar muy caro Tal vez eso no solucione mi vida Bueno, todavía no está todo perdido, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Del campo? Bueno, si de eso hablamos, ¿no? Aunque te parece extraño Hay cosas más importantes que he perdido Más importantes que este campo Grecia, por favor Gustavo Yo tengo que decirte todo lo que siento No puedo negarte que me preocupa todo lo que está pasando aquí Pero lo que a mí me duele es saber que no estás conmigo A pesar de saber que hay otra mujer A pesar de eso Yo te pedí que me ayudaras Pero era para estar a tu lado No te diste cuenta ¿Y vos sabés todo respecto de mi otra pareja? Sí Sé que vives con ella ¿Hay algo más? Disculpe Sí Dígame qué no me da esa época No se sabe nada todavía La policía piensa que es un simple accidente Tal vez un cortocircuito en instalación eléctrica del galpón Está bien Está bien Igual con eso no solucionamos nada Sin embargo ¿Qué? ¿Hay algo más? No sé Es que anoche uno de los muchachos sintió ruido Sé que no significa nada Pero... ¿Pero qué pasa? ¿Vos desconfiáte? Miren, va a ser mejor que no me haga caso Vivo, este... Usted sabe que los muchachos de noche siempre toman alguna copa de más Y se pueden imaginar cosas Sí, sí, sí A lo mejor es eso Pero... Anda, anda nomás, Cipriano Ya vamos a ver qué hacemos ¿Eh? A sus órdenes Con permiso Sí, lo tiene Gracias, Cipriano Bueno, Cipriano No hay nada más que hacer acá Así que mejor que nos vayamos ¿Ella te espera? No Entonces Me gustaría que nos quedáramos Yo prefiero que nos vayamos ¿Por qué? Me parece que es lo mejor ¿Vos sabés lo que me estás pidiendo? Sí Quiero que hagamos el amor No hace falta que me expliques Cuando lloras o te ríes No hace falta decir Que me quiero morir Adelante, Iván No pensé que iba a venir por aquí Sí, ¿sabés qué? De vez en cuando me gusta darme una vuelta Para ver cómo andan los negocios ¿Alguna novedad? No, ninguna Bueno, Mabel, que no vino Sí, ya me di cuenta cuando pasé por ahí Y tampoco vino Néstor No, Néstor vino Salió a hacer unos trámites Mejor, así podemos hablar tranquilos ¿Con respecto a negocios? Sí Y también algunas cuestiones personales Sabés que soy un hombre Que no me gusta andar con rodeo Sí, lo sé Lo escucho ¿Qué relación tenés con Grecia? Cuando usted dijo que íbamos a hablar De cuestiones personales Sabía exactamente Que me iba a hablar de Grecia Usted sabe muy bien que es mi paciente Y que luego surgió una gran amistad Una gran amistad Así es Supongo que no hay nada de reprochable No, yo no dije que lo tuviera No, no, no Usted siempre estaba muy interesado En mi relación con Grecia Yo comprendo que es la mujer de su hijo Pero ellos están separados Y en mí No hay segundas intenciones Es una hermosa muchacha Muy hermosa Pero yo sé poner distancias Declaro que no vine a hacerte ningún reproche ¿No? Todo lo contrario Yo quiero que tengas una mayor confianza con ella Perdón, Iván, pero Me gustaría que me explicara Qué es lo que me quiere decir Y sí, porque tal vez ella en algún momento Pueda pedirte ayuda Bueno, usted sabe muy bien que en este momento La está ayudando Gustavo Sí, bueno, pero Gustavo tal vez No tenga recursos Hablo de dinero Bueno, si ella me pide dinero en este momento Yo tampoco podría dárselo Claro que sí Llegado el momento, lo vas a tener Te lo voy a dar yo Grecia, para mí es fácil conformarte Pero te voy a hacer más daño Te amo Te amo No puedo remediarlo No hay nada en el mundo que me haga más daño Que no tenerte Quiero ser tuya, Gustavo Aunque sea por un instante Aunque sea un momento Grecia, te quiero Te quiero, de verdad Pero no puedo hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué si me quieres no puedes hacerlo? Me conformo con tan poco Por favor Gustavo Yo sé que después Vas a ver a ella Pero Ay, discúlpame Es mejor que nos vayamos No No, no nos vamos a ir de esta manera, no Yo también tengo ganas de hacer el amor Pero me hace sentir muy egoísta, ¿lo entendés? Sí Lo entiendo Quiero irme No No te quiero decir Yo tampoco En los días buenos En los malos En el medio de esta jungla Sin piedra Sin piedra Siento tu presencia Que a mi lado está Tanto en ti La paz Deseo Que le declaré la guerra al mundo Y mi corazón no para de gritar Tan grande es tu amor Me está enloqueciendo Tan grande es tu amor Me estoy derritiendo Tan grande es tu amor De verdad Volver a estar con Grecia es lo mejor que me pasó en los últimos días Sin embargo, no parecés muy feliz Y sí Si Alejandra no existiera en mi vida, todo sería muy diferente Por el momento no existe ¿Hay alguna novedad? Ninguna Yo la verdad que no sé que se propone desapareciendo de esta manera ¿Y vos pensás que va a volver? No creo que sea desaparecido para siempre De todos modos Si no aparece Vos te vas a librar de montones de problemas Ah, Néstor Si no aparece la tengo que encontrar donde sea Pero si acabás de comprobar que tu felicidad está con Grecia Pero Alejandra está esperando un hijo mío, Néstor ¿No te das cuenta que no sé dónde está, ni siquiera qué va a hacer de él cuando nazca? ¿Cómo voy a ser feliz así? Sí, tenés razón Y bueno Pero no te podés pasar la vida pensando en eso, Gustavo Yo creo que este es el mejor momento para que estés con Grecia Yo también lo sé, yo también lo sé, pero no la puedo ilusionar con que voy a volver con ella No te engañes, Gustavo Después de lo que pasó esta tarde ¿Vos creés que todo se terminó? No te engañes Pasá, pasá Gracias No, no sabés decirme dónde está Néstor Mirá, yo supongo que fue a ver a Gustavo, no puede tardar Siéntate, siéntate ¿Te sirve algo para tomar? No, no quiero nada, gracias Pero, este, digo un licorcito, un whisky No, no Un café, un cafecito No, no quiero más No, no, hoy a la tarde hice unos scones, son una locura, tenés que probarlos, ya te los traigo Odio los scones Son caseros, los hice yo ¿Vos? Ah, no sabías que cocinabas ¿Vos? Sí, este, sí, además cocino, sí, estudié mucho tiempo cocina Ah, y cuando estudiaste cocina empezaste a ponerte larito No, 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 eso fue después, fue cuando, eh Yo te voy a explicar Una cosa, es una cosa Y otra cosa, es otra cosa Es otra cosa Ah, qué bien Ah, qué sorpresa Sí, 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 permiso, los dejo solo, ya me voy a trabajar Esta noche llegó tarde, no me esperes ¿Qué dice este? No sé Creo que estaba tratando de hacerme pasar al mal humor Ah, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? Estuve a punto de irme de casa hoy ¿Estás hablando en serio? Mi amor, nunca me dijiste que tenías intenciones de vivir conmigo Yo no dije que tenía intenciones de nada Dije que estuve a punto de irme de casa ¿Para venirte acá? Acá o a cualquier otra parte, quería irme de casa Ah, está bien, gracias, yo creí que lo hacías por mí Néstor, Néstor, por favor, te lo pido, tratá de entender lo que te estoy diciendo Sí, 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 lo entiendo, está clarito ¿Y qué pasó? ¿Por qué te arrepentiste? Porque Iván sacó a relucir su poder Dijo que nos iba a echar a los dos de la empresa Néstor, por favor, casémonos, ¿eh? A mí no me importa que todavía no te hayas recibido Sí, claro, claro, para seguir bajo el poder de Iván No, por favor, no creo que sea la salida Tenemos que tener un poco de paciencia Es que yo ya me cansé de tener paciencia, Néstor No entiendo por qué vine a hablar con vos Mabel, Mabel Mira, Grecia, lamento mucho de haberme enterado tarde de lo que sucedió Me hubiera gustado mucho acompañarte De todas formas, no hubiese podido hacer nada Por supuesto Gustavo estaba a tu lado Sí Era lo único que me hacía falta Que él estuviera conmigo Lo decís de una manera extraña ¿Por qué? No sé, noto que... Te brillaron los ojos cuando... Cuando lo dijiste Hoy volvimos a ser marido y mujer Grecia, ¿cómo podés estar tan ciega? Pero no te das cuenta que él hace con vos lo que le da la gana ¿Se lo pedí yo? ¿Y ahora qué es lo que sentís? ¿Qué voy a sentir? ¿Me siento feliz? ¿Y no te importa que él en este momento esté con las otras? No me importa con quién esté Lo único que me importa Es que fui suya Y fue tan hermoso O sea que vos me llamaste Que hubiera aquí Para decirme esto Sebastián, por favor ¿Cómo voy a llamarte para decirte esto? Y pensándolo bien ¿Qué tiene de malo? Eres mi amigo Y si te llamé es porque necesito tu ayuda Oime, no entiendo Gustavo está a tu lado Él es el que te ayuda ¿Para qué recurrís a mí? Es verdad Tienes razón ¿Para qué voy a recurrir a ti? Disculpa, Grecia Lo que pasa es que no quiero verte sufrir No quiero que sufras por su culpa No estoy sufriendo, Sebastián Está bien ¿Para qué me necesitas? Necesito dinero Para sembrar ¿Y él sabe que me lo vas a pedir a mí? No Lo comprendo De todas maneras Me alegra que hayas pensado en mí Aunque sea como último recurso Bueno, yo Te puedo ayudar Dispongo de De un dinero que necesitas vos Pero con una condición, Sebastián Aunque seas mi amigo Quiero que hagamos una hipoteca sobre el campo ¿Una hipoteca a mi nombre? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta?